¿Debes acreditar tu situación socioeconómica? Aquí te explicamos cómo. Si existen diferencias entre lo informado en tu postulación y las bases de datos del Estado, será necesario acreditar tu situación socioeconómica con la documentación correspondiente. Este proceso lo debes realizar sólo si eres notificado al momento de revisar tu información de nivel socioeconómico. Revisa si este es tu caso en www.beneficiosestudiantiles.cl. Una vez que hayas reunido la documentación, deberás enviársela al coordinador o coordinadora de becas y créditos de tu sede. Así podremos modificar tu información y asegurar tu correcta postulación. Una vez que entregues tus documentos, podremos informar al Mineduc y actualizar tus antecedentes. No lo dejes para última hora. Encuentra más información en tu intranet.